de la corrupción gubernamental en el país, la Oficina de Ética Gubernamental exhorta a los ciudadanos a denunciar irregularidades y evitar así convertirse en cómplices sin querer de la corrupción que afecta al país. Sobre los procesos e investigaciones que se llevan a cabo en la agencia, conversamos a fondo con Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Cómo los ciudadanos pueden ser partícipes de ese proceso fiscalizador que lleva a cabo la Oficina de Ética Gubernamental? Es muy importante porque la oficina, lo que tenemos son 135 empleados, hay sobre 200 mil empleados en la rama ejecutiva, que son los servidores públicos sobre los cuales tenemos jurisdicción primaria. Así que el que un ciudadano, un empleado pueda alertar a la oficina de que está ocurriendo algo que parece ser, porque no es ese ciudadano sino la oficina en quien lo va a evaluar y lo va a investigar, que parece ser una violación a la ley de ética, pues dependemos de que nos den esa información. Claro, también tenemos información que sale de la propia oficina, del área de auditoría de informes financieros, informes de la Contralor, o referidos que nos hacen otras agencias gubernamentales a través de su área de auditoría interna. ¿De qué forma los ciudadanos pueden ser esos ojos de la oficina de ética? Cuando llevan una denuncia, ¿hay algún proceso específico para que ustedes puedan tomar conocimiento y activar una investigación? Sí, puede venir físicamente a la oficina, puede llamarnos, no se tiene que identificar. Claro que si tenemos una persona que pueda eventualmente convertirse en testigo sería perfecto, pero sabemos que muchas veces las personas tienen cierta preocupación de que se pueda tomar represalias en contra de ella, así que para nosotros es importante la información. Si tienes fotos, si tienes fechas específicas, si tienes nombres específicos y posición que ocupa la persona que alegadamente está violando la ley, todo eso va a tener un impacto sobre la celeridad de esa investigación. Puede venir, puede llamar, puede incluso hasta a través de las redes sociales, nosotros tenemos tres cuentas, dos particulares que son delatalospr, arroba delatalospr en Twitter, y también está la cuenta oficial de la oficina que es arroba o EGPR, que son las siglas de la oficina. Y yo tengo una cuenta que aunque es personal, también recibe información, y la mía es muy fácil de recordar porque es arroba etica chief. ¿Y cuán efectivo han sido esos métodos para ustedes llegar a información que puedan eventualmente corroborar? En la realidad moderna, la gente tiene mucha más agilidad y saben cómo conducirse a través de las redes sociales. Así que nosotros no podemos desaprovechar la oportunidad de poder tener ese contacto directo con el pueblo a través de este mecanismo que es muy moderno. Normalmente también pueden traernos cartas, nos pueden enviar cartas a nuestra dirección, 108 Calle Ganges, Urbanización Industrial del Paraíso, San Juan, 00926, o pueden venir, que esa es nuestra dirección física también. Del 1 al 10, ¿cuán conscientes están los funcionarios públicos desde la línea primera, más abajo hasta el más arriba, de lo que es la ética? Incluso hasta más allá de lo que puede decir la ley, porque la ética me imagino que es una forma de vida, más allá de todo. Sin duda alguna. O sea, uno parte de la premisa de que todos los seres humanos han sido bien criados y que tienen una formación en valores. Si tú tienes una formación de valores, yo no tengo la menor duda de que vas a poder cumplir a cabalidad con la ley de ética. Con la ley de ética, ese es el punto de partida. Ahora, todos los servidores públicos de la rama ejecutiva tienen que tomar mínimo 20 horas de educación continua, dada por la oficina, cada dos años. De hecho, el periodo bienal acaba de terminar el 30 de junio pasado. Estamos en un nuevo periodo bienal. Además de que los jefes de agencia tienen que tomar un adiestramiento especial de 7 horas y media a menos de las 20 horas que tienen que tomar el resto de los empleados públicos. Y en esa se les explica de la A a la Z lo que se espera de ellos, cuáles son las violaciones, las previsiones, cómo tú puedes evitarlas, lo que es un mecanismo de inhibición, lo que es la creación de un fideicomiso. O sea, hay muchos mecanismos que puede utilizar un servidor público para no tener que enfrentarse o si se tuviera que enfrentar una situación de conflictos de interés. Y tú la puedes prevenir. ¿Qué información tienen que someter los funcionarios? ¿Algún tipo de formulario, información económica que tienen que someter a la oficina de ética gubernamental? Sí, hay ciertos, ciertos, todos los jefes de agencia y los subjefes, todos los miembros de junta de subasta, todos los alcaldes, todos los vicealcaldes, los que trabajan con finanzas, los que trabajan en junta de subasta, todos ellos tienen que rendir informe financiero una vez al año. ¿Y esa información es pública? No, lo que es público es un resumen de esa información. ¿Por qué no es pública? Porque el contenido de ese informe financiero es muy, muy específico y ahí están cuentas bancarias, números de seguro social, etc. Y la intimidad a lo que se protege. No, no queremos que eso vaya a parar en manos de alguien con malas intenciones. Finalmente le pregunto, ¿la oficina de ética está activa en la investigación relacionada a las becas presidenciales? Eso es correcto. ¿No tienen términos para...? No, no hay términos, pero yo le puedo anticipar al pueblo de Puerto Rico que se ha estado trabajando arduamente en la misma. Tenemos una investigadora con muchos años de experiencia a cargo de ella y entendemos que ya para algún momento en el mes de agosto próximo ya esa investigación debe haber concluido. ¿Y esa era pública? Sí, una vez se termina la investigación ocurre una de dos cosas. O se presenta la querella o se archiva el caso. Ya sabremos entonces más adelante. Sí, y es cuestión de esperar un ratito más. Gracias por estar con nosotros. Siempre a las órdenes del pueblo de Puerto Rico y de ustedes. Claro que sí.